Bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Les comentamos que actualmente tenemos 100 personas conectadas de forma online, 35 aquí en sala y 30 personas en el hub de Pergamino. A continuación, tendremos la tan ansiada entrevista a Vint Cerf, evangelista en jefe de Internet de Google, quien nos hablará sobre los aspectos clave en el desarrollo de Internet. Quisiera darle la palabra a Oscar Robles, director ejecutivo de LACNIC y Carlos Martínez, gerente de tecnología de LACNIC. Ambos tuvieron la oportunidad de realizar la entrevista hace unos días. Adelante. Gracias, André. Algunos que han seguido nuestros anuncios sabrán que este año comisionamos un estudio junto con APENIC para estudiar sobre los factores técnicos que se establecieron en el diseño de Internet, ya que continuamente Internet recibe ataques a sus fortalezas o a sus oportunidades diciendo qué aspectos se deben mejorar o qué aspectos no son tan robustos para las necesidades actuales. Hace algunos meses también China publicó un proyecto llamado New IP que, según ellos decía, reemplazaría a Internet. Así que, para no tener una conversación sin argumentos sólidos, decidimos comisionar ese estudio e identificar realmente cuántos de esos elementos, primero, cuáles elementos fueron establecidos en ese diseño de Internet, cuáles de esos han sido relevantes en su escalabilidad, en su crecimiento en estos últimos 50 años, en qué medidas siguen presentes y qué vamos a necesitar en los próximos años. Así que, para eso, tenemos a un invitado de lujo. Carlos, si nos puedes decir quién es. Gracias, Oscar. Es de todas las veces que me ha tocado hablar en público, creo que presentar a Binzah es probablemente una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer. Es una persona súper famosa, súper conocida por su actividad como evangelista de la tecnología, como su actividad como visionario de la tecnología. Binz es uno del grupo de personas que son considerados los padres de Internet. A fines de los 60, Binzah trabajaba en la Universidad de California, en Los Ángeles, la famosa UCLA, donde estaban haciendo un trabajo de investigación en lo que en ese momento era la nueva frontera, la siguiente frontera, la comunicación entre sistemas o entre computadores, que era lo que conocemos como las redes de paquetes. En esa época, los que peinamos alguna cana, o los que tienen pelo todavía, se acordarán la contraposición de las redes de circuitos contra las redes de paquetes. Las redes de paquetes en ese momento eran vistas como algo bastante revolucionario y eran una frontera de investigación. Binzah, junto con otros padres de Internet pioneros, como Leonard Kleinrock, como Bob Kahn, trabajaban en llevar esa promesa tecnológica a ser una realidad. Después de un proceso largo, llegaron a finalmente lograr construir ese primer enrutador o primer interfaz de red, que en esa época se llamaban IMPs. Y en octubre del 69, intentan hacer la primera transmisión utilizando un protocolo de paquetes, donde alcanzan a distinguir algunas de las características que hoy podemos usar en el protocolo IP. Ese primera transmisión falló, como corresponde, como debía ser. Y su intención era transmitir el string login. Y solamente lograron transmitir la L y la O. Pero esos dos caracteres fueron el inicio de lo que hoy conocemos o lo que hoy estamos disfrutando como la Internet. Este cambio conceptual es un cambio conceptual muy fuerte porque permite, como vamos a ver a lo largo de la entrevista, el intercambio de piezas dentro del stack de protocolos y que hace rica y fuerte la Internet. Pero bueno, Bint lo va a explicar muy bien. Bint tiene una cantidad de reconocimientos. Es PhD. Además, es miembro de la Marconi Society. Hace ya unos cuantos años que es Chief Evangelist en Google. Y escucharlo para mí es siempre un placer. El documento donde establecen la definición del funcionamiento de este Internet es A Protocol for a Packet Network Intercommunication. Algunos de los más estudiosos lo conocen, pero cuando lo estaban diseñando, cuando lo estaban armando más que diseñando, tenían un dilema que era establecer cuál de los dos apellidos, de Bob Kahn o de Bint Cerf, iba primero. Y cuenta la leyenda que lanzaron una moneda al aire para ver cuál de los dos apellidos iba primero y ganó Bint Cerf. Entonces, su nombre quedó como al principio. Pero esta es una de las pocas decisiones que fueron libradas al azar. Hubo una cantidad de decisiones conscientes en el diseño de Internet que no fueron dejadas al azar. Así que, justamente la pregunta fue, ¿cuáles fueron los factores que no se libraron al azar en este diseño de Internet que fueron significativos para el desarrollo de Internet en estos 50 años? Vamos a escuchar a nuestro invitado. Adelante, Bint. En primer lugar, esa es una manera muy interesante de presentarme. Bueno, en realidad, cuando trabajábamos, estábamos los dos con un único lápiz y dos manos al escribir ese primer documento y colaboramos. Y, en primer lugar, las redes que estábamos interconectando, la radio de paquetes móviles, ARPANET, las redes satélites de paquetes, eran redes independientes que no tenían más concepto que cada uno de ellos. Cada red se creía que era la única red en el mundo y que tenía el espacio de direcciones específico de esa red. Entonces, sabíamos que hiciéramos lo que hiciéramos, tendríamos que poner una caja entre las redes para poder conectarlas entre sí, pero también que fueran parte de esa cosa que pensábamos la Internet. Y lo obvio era diseñar un espacio de direcciones de Internet. Es lo que llamamos hoy el espacio de direcciones IP. Y decidimos crear la capa de protocolo de Internet y luego encapsular los paquetes de Internet en lo que fuera el payload local para las redes que se estaban interconectando por lo que nosotros llamábamos gateways, que ahora se llaman routers. O sea que la idea de encapsular un paquete y el payload a la red de nivel más bajo era muy importante. O sea que el diseño de Internet en aquel momento no estaba codificado por país. O sea que eran puramente, las direcciones eran puramente topológicas y reflejan cómo las redes se interconectan. Dicho sea de paso, el protocolo que hoy llamamos el protocolo de gateway, border gateway protocol, permite a los routers en los bordes de las redes comunicarse entre sí. Lo otro que creo que es importante es que nosotros dividimos el protocolo de Internet alejándonos de TCP, que era lo que se describía en el trabajo de 1974 para dar apoyo a la comunicación en tiempo real, que no requería una entrega secuencial ni una entrega completa o que agregara nuevas retransmisiones y por lo tanto que aumentara el mecanismo de la latencia. Queríamos una latencia baja. Y para cosas como, por ejemplo, los paquetes de voz, de videos, y el rastreado por radar y ese tipo de cosas. De manera que formamos la capa de protocolo de datagramas encima de IP para que TCP pudiera... ...diferentes tipos y eran justamente agnósticos al tipo de red que interconectaban. Es una de las actuales críticas que se hacen a Internet de que son redes muy homogéneas, pero realmente desde un principio Internet se ha caracterizado por conectar cualquier tipo de red, inclusive ha sido capaz de soportar nuevos protocolos, nuevos sistemas, nuevas tecnologías. Hablan también de la separación del enrutamiento y la separación del TCP, del IP, que habla también del sistema de capas que establecieron en este diseño. Pero tenemos más. Adelante, Vint. Otra cosa que fue muy importante es que la capa de IP, si usted en las especificaciones del protocolo, no se sabe cómo lo está transportando. No sabe si va por un enlace de satélite, conexión por radio o fibra óptica y tampoco sabe qué es lo que está transportando. O sea, los paquetes de IP no saben qué es el payload. Estas son dos ignorancias importantes porque permitieron que Internet se expandiera en varias dimensiones. En primer lugar, cuando se agrega nueva capacidad de transporte, la capa de protocolo de Internet no le importaba. Y cuando la fibra óptica se volvió disponible para Internet allá por 1982 o 1983, lo incorporamos bajo la capa de IP sin ningún problema alguno. Y en segundo lugar, cuando alguien quería incorporar una nueva aplicación, la capa de IP no tiene que saber eso porque lo único que sabe es que está transportando una bolsa con bits en el payload a algún destino. Y la interpretación de los bits es en los bordes de la red, donde están los hosts. Así que la consecuencia es que si ustedes agregaban una aplicación que requería una nueva interpretación de los bits, de la capa de protocolo de Internet, de los paquetes, eso no estaba hecho por la red, estaba hecho en los bordes de la red. Y el supuesto de que las máquinas en la red compartían el tiempo también facilitó la introducción de la computación en la nube, por ejemplo. Porque la computación en la nube, en términos prácticos, es como compartir tiempo en base a esteroides. Así que eso no fue un cambio conceptual, excepto con relación a la escala. Los data centers, la nube de Google y las otras nubes realmente son muy amplias en su alcance. Y sin embargo, la arquitectura del protocolo de la red está muy cómoda con todo eso. Y también permitimos que se produjera mucha innovación, ya sea en términos horizontales y verticales en la arquitectura de protocolo de Internet. De manera que cuando Tim Berners-Lee inventó el World Wide Web e introdujo el transporte en hipertexto y lo agregó encima de TCP y nada más cambió. Y lo mismo se puede decir en el sentido horizontal. Cuando creamos VEP, por ejemplo, o protocolos de comunicación en tiempo real, o bien otros tipos de mecanismos. Solo ocupan otro espacio en esta arquitectura de protocolo. Y no le molesta a nadie porque es simplemente otro tipo de protocolo que puede funcionar verticalmente o horizontalmente. De manera que diría que hay otras cosas que se pueden incluir. Pero eso son algunas de las razones fundamentales por qué la arquitectura de Internet ha sido tan flexible y tan adaptable a lo largo del tiempo. Y creo que desde el punto de vista institucional también puedo decir que los participantes en la evolución de Internet han sido muy igualitarios y receptivos con respecto a nuevas ideas. De manera que cuando venía alguien con una nueva idea para agregar a la arquitectura, esto se permitía, podían hacerlo. Y si tenían éxito, todos estaban conformes. Y si no tenían éxito, bueno, era un experimento que no funcionaba. Así que esta flexibilidad para formalmente permitir que se inventaran nuevos protocolos y se introdujeran en la arquitectura también contribuyó, diría, el enorme éxito de Internet que ha tenido en estos ya prácticamente 40 años. Es súper interesante escuchar esta parte en la cual él profundiza sobre lo que él usa una expresión que a mí me encantó, que es la doble ignorancia. El protocolo IP es ignorante hacia lo que está abajo y es ignorante respecto a lo que está arriba. ¿Qué quiere decir él con esto? Es que la capa de Internet, el protocolo de Internet, permanece incambiado a medida que nuevas tecnologías de transmisión van apareciendo. Fíjense que cuando él creó esto, esto se empezó a investigar, Ethernet no existía, mucho menos LTE o 5G. También habla de la ignorancia hacia arriba, que es las nuevas aplicaciones. Las nuevas aplicaciones prácticamente lo único que existía en esa época era el intercambio de archivos. Hoy la riqueza de aplicaciones que tenemos es enorme. Y él hace una reflexión adicional que me parece muy interesante. rescatar que hay un aspecto institucional, le llama él, que tiene que ver con esa apertura a probar cosas. La modularidad del stack IP y TCP permite que uno investigue, pruebe cosas, si algo no funciona, él lo dice, bueno, fue un experimento que falló, seguimos probando con otra cosa. Y sin duda ese paso evolutivo, el volumen de pruebas y la libertad a equivocarse es lo que de alguna manera después de todos estos años nos ha dado o con la internet que conocemos. Oscar, seguimos. Gracias. Junto con Carlos hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunos de los pioneros de internet para este estudio. Y hemos sido conscientes que muchas de las decisiones que se introdujeron en este diseño de internet fueron conscientes, fueron específicas, tenían un propósito específico. Cuando uno no conoce esa parte de la historia, uno ve el internet hoy y puede pensar que así fue diseñado y que este es el estado en el que se apareció de manera mágica por ahí de los 70. Sin embargo, no fue así. Es una cantidad de decisiones. Algunas de ellas se han tenido que ajustar. Algunas inclusive han sido decisiones equivocadas. Y justamente le preguntábamos a Vint si se habían arrepentido de alguna decisión que habían tomado en el camino. Si hubo necesidad de recomponer el rumbo en algún momento. Y justamente esto era lo que le preguntábamos. Adelante, Vint. Bueno, sí, hemos tenido esta conversación ya muchas veces. Efectivamente, ha habido errores. Ha habido errores y por supuesto que las lamento. Uno de los errores, por supuesto, es que no adoptamos la versión 6 de IP con una base de 128 bits más temprano en la arquitectura. Ahora, piensen que lo introdujimos en 1996. Internet a esa altura llevaba funcionando 13 años. En 1992 nos dimos cuenta que 4.3 mil millones de direcciones de IPv4 no iban a alcanzar. Ojalá en aquella época hubiéramos sido capaces de convencer a todo el mundo que había que introducir IPv6 inmediatamente. Y yo creo que yo pensé que la gente se daría cuenta de lo útil que sería en aquel momento antes de que siguiera creciendo la red. Pero fue en el medio del boom de los puntos de la burbuja de Internet y que apareció World Wide Web y que Netscape Communications hizo su primer cotizo en bolsa por primera vez y todo se fue por el cielo. Y la gente pensaba que todavía teníamos mucho y desgraciadamente hasta ahora hubo dificultades para convencer a la gente. Ahora, por supuesto, que ya se le está prestando cada vez más atención, especialmente en el ambiente móvil a IPv6. O sea que esa es una de las cosas que quisiera haber hecho diferente. Por supuesto que en 1973 o 74, cuando Bob y yo hicimos el diseño de IPv4, ni siquiera era eso, pero el espacio de direcciones básicos lo habíamos, habíamos hecho un poco un cálculo en la parte de atrás de un sobre y nos daba que había con 4.3 mil millones de terminaciones, que era más que la gente que hay en el mundo nos alcanzaba, pero pensamos que eso sería suficiente para un experimento y lo era, pero ahora eso se fue de las manos. IPv4, la población del mundo era de 4 mil millones de personas, de habitantes, así que por ahí les suena conocido 2 a la 32 justamente el número que ellos habían pensado. Pero como que es recurrente el comentario de Bint diciendo que se arrepienten de esta decisión porque lo pudieron haber hecho más grande y no hubiéramos tenido este desafío que tenemos hoy en día. A mí me parece que, como bien lo dice, que fue una definición bastante holgada para el momento. Como referencia, había solamente 2 mil computadoras en el mundo en los 70's. 2 mil computadoras en todo el mundo, no conectadas a internet. Computadoras, mainframes, grandes salones para un procesador central y muy pocas conectadas entre sí, menos de unas cuantas decenas. Con lo cual 4 mil millones de terminaciones de direcciones IP sonaba como que una exageración. Aún así, internet demostró que estaba obviamente limitado este crecimiento. Y bueno, lo que nos manda decir ahora es que pensemos en el IPv6 only, como esa próxima frontera. Seguimos entonces con la respuesta de estos arrepentimientos. Adelante, Binta. Otra cosa de lo que se queja la gente es que internet no es tan seguro como quisiéramos que fuera y esto sigue vigente hoy. Y cuando todo esto comenzó, sabía que estaba destinado como un marco de mando y control para los militares de Estados Unidos. Y trabajé estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para diseñar un sistema seguro, lo que se había clasificado como equipo criptográfico. Y buena parte del trabajo estaba clasificado y no se podía compartir con el resto de la comunidad que estaba desarrollando internet. De manera que cuando surgió la criptografía de clave pública en 1976, no veíamos las implementaciones de RCA. Eso era como el 79 por ahí. Y yo estaba trabajando en un programa en ARPANET. Yo quería que esto comenzara a funcionar. Y tenía miedo que si trataba de esforzar todas las capacidades, esto impediría nuestra capacidad para demostrar la capacidad básica en los sistemas. Así que pospuse esto en la creencia de que podría reacondicionar esto en la arquitectura sin mucho daño, como se vio en TLS, con IPSec y con algunos de los más recientes protocolos de QUIC. Y todas estas cosas HTTPS serían parte de la operación normal. De manera que tengo razón con eso. Y lo que sigue faltando, por supuesto, es una mejor disciplina para todos nosotros en lo que se refiere al uso de los métodos criptográficos para proteger las cosas. Y indicaciones geográficas y esas cosas. Así que en cierta forma tendría que haber hecho un poco más de presión. Así que eso, esto también es otro error grande que cometí. Cuando dividimos los protocolos de TCP y de IP, pensé que había hecho algo muy inteligente, creando lo que se llama el pseudo encabezado para PCP. Entonces, eso vinculó la capa de TCP a través de la capa de IP a cualquier conexión en particular. Y esto significaba que si uno cambia la dirección de IP y luego se rompía la conexión de TCP. Y yo pensé que habíamos resuelto el problema de movilidad utilizando la red de paquetes de radio y sabía que se podía mover en el paquete de radio y no estaba claro. El problema era que era una capa más baja y simplemente no pensé en el problema de movernos a una distinta red de paquetes de radio. Y si hubiera pensado con más cuidado, hubiéramos tenido espacios identificados en la capa de TCP que hubieran permitido mantener la conexión de TCP, aún si se rompía la conexión de IP o si cambiaba la dirección de IP. Pero resulta que eso no fue el caso. Y cuando los protocolos quick surgieron en Google y que ahora han sido estandarizados en ETF, hay una variable criptográfica que está compartida por ambos extremos. Si se pierde la conexión y se restablece con una dirección de IP diferente, una en cada extremo, pero no en ambas, entonces se puede restablecer la conexión rápidamente y se puede confiar a la nueva dirección IP como ser de la misma parte que la dirección vieja de IP porque comparten esta variable criptográfica. Así que es una de las cosas que de manera estúpida no pensé y no tuve presente y debería haberlo hecho. Y tengo que reconocer que en ese tiempo estaba siendo inteligente porque evitaba que el header de TCP no se agrandaba. Y me preocupaba que si agregábamos otro header, entonces esto afectaba el paquete de TCP y IP. Son súper interesantes. Uno quizás es más familiar para nosotros, tiene que ver con los aspectos de seguridad y el uso de la criptografía extremo a extremo, que es algo que está particularmente en las noticias desde los últimos años, las revelaciones de Snowden, etc. Lo asumimos como que siempre fue posible. Y en realidad lo que comenta Vintaka, que es particularmente interesante para la perspectiva histórica, es que cuando él estaba implementando o estaban implementando la red TCP y IP bajo el paraguas de ARPA, no habían implementaciones de RCA. El algoritmo de RCA, que es el algoritmo de criptografía de clave pública en el cual hasta el día de hoy mayormente nos basamos, se definió en el 76, pero no hubieron implementaciones usables hasta el 79 aproximadamente. Entonces, a veces asumimos que siempre tuvimos las herramientas tecnológicas cuando en realidad no las tuvimos todas a la vez y eso de alguna forma condicionaba las decisiones de diseño en ese momento. Entonces, es interesante escuchar lo que él dice porque él sabía que eso era importante, sabían que lo tenían que hacer, pero no era posible porque no existía la tecnología. El otro arrepentimiento es súper interesante, me hizo acordar mucho de unas clases que yo daba cuando daba clases en la universidad, y tiene que ver con el concepto del pseudo encabezado de TCP. Si ustedes piensan cómo se tiene que implementar la pila de TCP, ustedes tienen que recibir los paquetes y tienen los procesos que están escuchando en los sockets para entregarles los paquetes de TCP. Esa unión depende tanto de la dirección IP como de los paquetes de TCP en sí mismos. Entonces, él dice que él creyó que estaba haciendo una cosa súper inteligente al omitir una identificación a nivel de TCP y usar las direcciones IP para eso. De esa forma, dice, como igual el problema de la movilidad está resuelto porque tenemos una red de radio, una red de radio, y esa es la clave histórica también, entonces no me tengo que preocupar por la movilidad. Y eso lo que hizo fue que, algo que sufrimos hasta el día de hoy, cuando me cambio de red se me caen las conexiones. Entonces, me resultó tremendamente interesante ver cómo un problema con el cual vivimos hasta hoy tiene orígenes tan lejanos en el tiempo. También él destaca una cosa que es, y va a ser uno de los grandes, si se quieren hallazgos de esta entrevista, es la modularidad de todo el stack de protocolos, es lo que nos permite ir, de alguna forma, solucionando esas cosas. ¿Cómo solucionamos el tema de la criptografía? Este muestremos con la implementación de SSL y TLS, que son casi 20 años posteriores a esta implementación de TCP y IP. Y él menciona un protocolo que por ahora es menos conocido, pero les aseguro que todos lo van a escuchar mucho más, que es QUIC. QUIC es la evolución de TCP y QUIC ya resuelve el problema ese de las caídas de las conexiones porque incluye un identificador a nivel de conexión. Vamos entonces ahora a seguir con otra pregunta que de alguna manera continúa esto que veníamos conversando. Y tiene que ver, bueno, cuáles fueron las decisiones de diseño, qué es lo que deberíamos hacer o qué cosas deberíamos hacer al futuro. Entonces le preguntamos a Bint. TCP y IP se introdujo aproximadamente entre 10 y 11 años después de la primera transmisión, esa que yo les comentaba en la introducción. Entonces TCP y IP no es un aspecto fundacional de Internet, sino es un cambio evolutivo mayor que ocurrió cuando la red ya estaba funcionando. Entonces la pregunta que le hacíamos es, dado que este cambio evolutivo tan significativo ha permitido contar con el crecimiento y la estabilidad de Internet que tenemos hasta el día de hoy, qué otros cambios a su juicio considera que han permitido este crecimiento y escalabilidad. Adelante Bint. Yo diría que las dos cosas más importantes que se desarrollaron y que han permitido crecimiento, lo primero es el sistema de nombres de dominios que comenzaron a aparecer por el 83, 84, de manera que eso dio cabida a una enorme expansión del espacio de direcciones y la capacidad de encontrar las direcciones IP a partir de los nombres de dominio. Y lo segundo fue, igualmente importante, fue la evolución de los protocolos de gateway interior o los protocolos de gateway que desarrollaron al principio de Internet. Luego vinieron al exterior que Bob Conn y yo presionamos para que eso funcionara, de manera que gente aparte de Bolsa, Beranek y Newman pudieran construir gateways. Y luego con otros adelantos se agregó un total de alrededor de 30 redes más y se necesitaban redes de capas intermedias. Y allí fue que surgió el protocolo de gateway de borde que pasó de cuatro iteraciones. Y recuerdo que discutí mucho con Yakov Rector, que era uno de los autores principales de BGP que quería poner encima, que quería poner encima de TCP. Y yo pensaba que era una locura, pero resultó que al final, a medida que el tamaño de los anuncios aumentaba, eventualmente uno no lo podía hacer en un único paquete. De manera que esa idea de Yakov resultó ser muy útil en cualquier evento. Y eso permitió aumentar de escala la red y permitió rutear la información y permitió operar a escala. O sea que fue muy, muy importante. Menciona, tienen que ver también con, ya si se quiere, no con el stack de protocolos en sí mismo, sino con dos funciones de soporte, pero que son dos funciones clave. Una es el sistema de nombre de dominio, el DNS, que lo destaca como un elemento que permitió ampliar, él usa de hecho la expresión ampliar el espacio de direcciones. Si ustedes lo piensan un poco, cuando introducimos el tema de los nombres y la indirección respecto a las direcciones, de alguna forma estamos ampliando la capacidad que tenemos de nombrar cosas. Esto, unido con algunos otros detalles de otros protocolos, efectivamente, de alguna forma expande la cantidad de cosas que podemos nombrar o direccionar en Internet. El DNS tiene en sí mismo una historia muy interesante. Es un protocolo que escala muy bien, escala desde principios de los 80 hasta el día de hoy, sin mayores cambios, y daría de hecho para conversar amplio de él. El otro elemento que él destaca son la parte de enrutamiento, el componente de enrutamiento. Él menciona el antecesor de BGP, que era el exterior gateway protocol, el EGP. Aquellos que configuramos ciscos a fines de los 90, recordaremos que todavía existían los fósiles de los comandos de EGP en los ciscos de la época. Y él comenta una de esas viñetas históricas que a mí me resultan fascinantes, que es una conversación que tuvo con el diseñador de BGP, en el cual él decía ¿pero por qué habrías de transportar BGP sobre TCP si en realidad no te hace falta? La persona le discutía y termino reconociendo que esta otra persona tenía razón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De la mano de la escalabilidad de Internet, llegó un momento que la cantidad de rutas o de anuncios que tengo que hacer no entraban más en un paquete solo. Entonces ahí empiezo a precisar TCP. Entonces, son de esas decisiones, yo esta la leo un poco más como una cuestión más de fortuna o producto quizás de ese intercambio de ideas con otras personas, que llevó a nuevamente una decisión de diseño acertada, de la cual de nuevo vinimos escalando la Internet hasta el día de hoy. Parece que vamos con la próxima, Oscar. Sí, seguimos. Antes, resulta irónico, ¿no, Carlos? Como estos dos elementos que son unos pilares en la escalabilidad de Internet son continuamente los más culpados en los medios por lo que hacemos quienes estamos detrás de esos elementos. Las más recientes caídas de las redes sociales culparon a BGP. Exacto. No es BGP, son quienes lo configuramos atrás. Bueno, en este caso nosotros no, pero alguien lo debió haber configurado. Vamos a hablar ahora acerca de la descentralización. Y quizás hablar hoy sobre entidades descentralizadas o proyectos descentralizados es muy común porque tenemos blockchain y muchos proyectos asociados a la blockchain que hablan del proceso de descentralizar temas y no tener una autoridad única. Sin embargo, Internet nació con ese concepto y no fue tampoco obra de la casualidad, sino que fue diseñada para no tener un gatekeeper, para no tener una autoridad de ingreso y tampoco una autoridad central que administrara quién se conectaba y quién no se conectaba. Alguien puede decir que sí, que si hay autoridades centrales para el tema de dominios, para el tema de IPs, pero estamos hablando de un aspecto más administrativo, no para el ingreso a Internet. Hoy cualquiera que pueda conectarse físicamente al medio se puede conectar a Internet y no necesita la autorización de nadie. Entonces, la pregunta acá sería, ¿por qué cree Vint Cerf que esta característica fue importante en su desarrollo? ¿En qué medida cree que las decisiones técnicas en el diseño de Internet que introdujeron o que sacaron ese gatekeeper del medio colaboraron en este sentido? Veamos qué nos dice nuestro invitado. Adelante, Vint. Sí, fue realmente a conciencia y la razón por la cual era importante no tener una integridad central con una excepción, o sea, la gestión del espacio de direcciones de IP y la asignación única y lo mismo en los nombres de dominios que tenían que ser asignados y eso tenía que hacerse de una forma centralizada. Uno podría tener algunos argumentos con respecto a blockchain y mucha gente lo hace, que se pueden obtener distintas formas de singularidad pudiendo referirse a una base de datos común de las asignaciones y evitar así asignar a dos partes diferentes. Y yo no soy gran fanático del blockchain. Y el resultado es que acabamos con una corporación para asignar números y nombres para gestionar el espacio de nombres y las asignaciones de direcciones de IP y los registros regionales de internet como los que conocen bien y los registros de los nombres de dominio. Pero fue algo deliberado en el sentido que decidimos tener una estructura de administración que no fuera jerárquica porque yo pienso que en el momento que estábamos haciendo el diseño original el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no podía ser el organismo responsable de las redes de otros aliados y que cada uno debería ser responsable por sus comunicaciones y redes. Así que se trabajó de manera colaborativa. Y eso era solo viéndolo desde el punto de vista del mando y control utilizado por el Departamento de Defensa. Ahora, esto lo traducimos al sector privado y vemos que si tenemos una autoridad central inhibiría la innovación y en muchas innovaciones, ya sea a nivel técnico, a nivel comercial, los modelos de negocios, etc. Y contemplamos que podía haber muchos diferentes modelos de negocios y no queríamos dictarles qué tenían que hacer. Podrían ser organismos sin fines de lucro, otros con fines de lucro, otros que dependían del gobierno, otros colaborativos, otros cooperativos. Y no nos importaba porque cualquier entidad que era parte del sistema de Internet tenía que seguir los protocolos específicos y hacía que tuvieran interoperabilidad. Así que esta estructura no jerárquica distribuida es muy importante para Internet y para el éxito de Internet. Y de hecho, sigue siéndolo. Y tenemos que tener un poco más de disciplina con... Tenemos que tener cierta disciplina con la asignación de las direcciones IP y la asignación de los nombres de dominio. Eso es solo parte del sistema. Entonces, incluso las normas y los protocolos están hechos por múltiples partes y, por supuesto, la IETF. Pero eso es... Entonces, era el consorcio de la WWW. Y hay otros organismos, la IEEE, por ejemplo. Hay varias partes que contribuyeron tecnología para responder a las necesidades que había para diseñar Internet. Y lo bueno de Internet es que permite la colaboración entre tantas organizaciones e instituciones diferentes. Fueron la decisión de no introducir una autoridad central que determinara quién sí podía entrar o qué aplicaciones podían correr o qué modelos de negocios eran o no aceptables. Y no solo para evitar tener este punto central de control, sino además también para favorecer la colaboración, la innovación. Y parece que se ha logrado. Hoy tenemos 50 años de desarrollo de protocolos, de sistemas, de estándares en diferentes organizaciones, IETF, IEEE, W3C, entre muchas otras, que participan de este proceso de manera descentralizada, de manera colaborativa. Y tenemos hoy algo que las nuevas generaciones dan por descontado, como la Internet ubicua en muchos lugares del mundo y que de manera mágica se conectan donde quiera que estén. Y hablando de la magia, justamente vamos a aprovechar de la magia que nos da la posibilidad de poner el botón de pausa a este video, a esta entrevista, para que pasemos a una pequeña dinámica donde van a participar algunos de los que nos escuchan y André nos va a explicar la dinámica. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Quisimos hacer esta sección interactiva, por lo tanto queremos que todos participen, tengan a manos todos sus dispositivos, ya que los vamos a invitar a que ingresen a AHA Slides. Vamos a mostrar el código QR a continuación, por aquí, para que puedan acceder. También van a poder acceder por un link y código que va a estar escrito en el chat. El link para poder acceder es ajaslides.com barra BintSurf. Lo vuelvo a repetir, ajaslides.com barra BintSurf. Allí les vamos a solicitar que nombren tres factores que consideren más importantes para el desarrollo de Internet. Van a poder ver cuando ingresen que tienen tres casilleros, les pedimos que los llenen con una palabra que para ustedes signifique más importante para el desarrollo de Internet. Vamos a continuar con la entrevista y luego Carlos y Oscar nos van a estar mostrando una nube con las palabras que nuestra comunidad identificó como importantes para el desarrollo de Internet. Así que bueno, Carlos, te dejo que continúes con la entrevista. Gracias, Andrea. Bueno, vamos a ir entonces con la siguiente pregunta. Ya conversamos bastante con Bint acerca de TCP y P y otros factores que permitieron a Internet llegar a ser lo que es hoy en día. Y le preguntábamos qué otros cambios evolutivos debe mostrar Internet en los próximos años ahora para seguir teniendo esta escalabilidad. Adelante, Bint. Absolutamente. Totalmente. En primer lugar, IPv6 es importante. Y yo sé que la CNIC y otros han estado continuamente haciendo sonar los tambores, al igual que yo y otros, para que la gente reconozca eso. El poder hacer funcionar IPv6 solamente es la prueba clave, de manera para que no tener que confiarnos más en IPv4. Lo segundo es que aparentemente el número de dispositivos que van a estar en el Internet ya ha superado la población del mundo. O sea, que ya hay más dispositivos que gente. O sea, que necesitamos tener una mayor capacidad. Se prevé una ampliación mayor de Internet, que se llama la Internet interplanetaria. Y la gente que ha estado trabajando en eso, en NASA, en JABSA, en EXA, en la Agencia de Espacio Coreana, y entre otros, se han puesto de acuerdo con un nuevo protocolo, un nuevo suite de protocolos, que lo llaman suite de protocolos de bundle, de paquete, que es similar al espíritu del espacio de direcciones IP. Bueno, no debería decir direcciones IP, sino protocolo de IP. Y bundle y packet son similares. Se refieren a paquetes. Sin embargo, en el caso de los protocolos de bundles, están diseñados para las comunicaciones interplanetarias. Y las variaciones en las latencias son dramáticas. Estamos hablando de minutos, horas, días, dependiendo de lo lejos que uno esté. Luego, es que es un ambiente muy distorsionado porque los planetas rotan y no tenemos manera de detenerlos. O sea, que eventualmente, uno no se puede comunicar hasta que el planeta rote de manera que a uno le venga bien. Entonces, para eso, se ha necesitado algo más resiliente que los protocolos TCP y IP. Y lo que se ve es que los sistemas de ruteo y los sistemas de nombres tienen que cambiar. De manera que, imagínense ustedes que están en Marte y que están tratando de utilizar DNS como una manera para encontrar una dirección, para enviar un paquete a alguien en la tierra. Bueno, en primer lugar, el tiempo de ida y vuelta puede llevar más de 40 minutos y más largo si tienen que hacer retransmisiones. O sea, que imagínense que ustedes pidieran la traducción de un nombre a una dirección de IP. Y imagínense que cuando les llega esa dirección de IP, ya no es válida porque la persona o la parte de lo que se le mandaron se movió y entonces ya tiene otra IP. O sea, que DNS no funciona. Entonces, lo dividimos en dos partes. En primer lugar, hay que definir a qué planeta quiere uno ir y luego mandar los paquetes a ese planeta y de allí localmente buscarlo para poder ver dónde se envían. O sea, que tuvimos que cambiar la manera, los protocolos de comunicación. Podemos seguir usando internet, pero utilizaríamos en el planeta, sobre planeta o en un contexto local como en un asteroide o en una nave espacial o que esté viniendo a la tierra de algún otro lugar. O sea, que yo lo que preveo es que con fines interplanetarios, literalmente no vamos a tener TCP y IP como backbone, sino más bien un protocolo de bundle como backbone que aprovecha TCP y IP cuando está en un planeta particular o en un asteroide o en una nave espacial. O sea, que esa es una extensión predecible o una expansión del concepto de internet, pero en un espacio de protocolo diferente. Esta respuesta es, para mí, fascinante. Tiene un aspecto que quizás es más familiar a todos nosotros que nos han escuchado acá hasta hace un rato. Quiero repetir el hecho de que creemos que IP version 6 es un elemento necesario para el crecimiento continuo de internet. Es un elemento sin el cual no vamos a poder conservar muchas de las buenas características que tiene internet al día de hoy. La buena noticia es que en nuestra región y en particular en Uruguay, el uso de IP version 6 ha ido creciendo. De hecho, los que estén usando el Wi-Fi ahora aquí en el evento están usando IP version 6. Sé que en nuestro hub de pergamino también hay IP version 6. Entonces ya se ha vuelto una cuestión más común, pero no por eso debemos, en cierto sentido, bajar la guardia, sino que debemos continuar, por lo menos tratando de, lo mismo que comenta Vint, tratando de convencer a las personas de que es una cosa necesaria que tenemos que hacer. La segunda parte de la pregunta es súper interesante porque él explora un uso de internet en el cual introduce un requisito, una variable que antes no existía, que es qué pasa si el retardo de propagación entre las dos estaciones que se están hablando es muy grande, muy grande, hablando de horas o días incluso. Le llama la internet interplanetaria. Él da una serie de ejemplos bien interesantes acerca de cómo los elementos tradicionales de DNS o incluso de TCP no son utilizables en un entorno así, porque de alguna manera los ciclos de pregunta y respuesta no llegan a cerrarse nunca o no llegan a cerrarse en tiempos razonables. Entonces él comenta cómo, bueno, basado en lo que conocemos de TCP y IP, es posible construir otros protocolos que no se parecen demasiado a TCP y IP, pero de alguna manera se apoyan en determinados conceptos y los utilizan donde son necesarios. Él nombra algo que le llama el bundle protocol, que es el protocolo que, digamos, que se estandarizó hace ya algunos años para casos de uso como este. Si bien parece un poco alejado de nuestra experiencia, sobre todo acá en Uruguay, tiene determinadas aplicaciones o puede ser aplicable a casos de uso más cercanos, porque si ustedes piensan un poquito el problema de interconectar dos estaciones en un entorno de alta latencia, se parece, comparte muchas cosas, con el problema de conectar dos estaciones cuando la conectividad es intermitente. Entonces, es una idea que tiene aplicaciones que van más allá de lo interplanetario, como él comenta, sino que puede tener aplicaciones más cercanas. Algo que es común en las tecnologías, ¿verdad? Uno las piensa para algo, pero después descubre que tienen otros elementos en los cuales son aplicables. Oscar, vamos con la otra. Gracias, Carlos. Bueno, hemos hecho un debate sobre internet y sobre diversos elementos técnicos, y le preguntamos ahora, ¿cuáles son los desafíos que ve para internet, en términos generales, para los próximos 50 años? Vamos a ver qué nos dice. Adelante, Vinta. Bien, en primer lugar, lograr que todos estén conectados es una enorme oportunidad, porque la mitad del mundo todavía tiene que conectarse. Así que es una de las grandes cosas que tenemos por delante. 7 mil millones de personas tienen que conectarse. Así que es una oportunidad de negocios para los que les interesa la infraestructura básica. Y resulta muy evidente que parece no haber fin a la cantidad de aplicaciones que la gente puede inventar, particularmente el entorno móvil. Hay millones de apps y ni que hablar de la flexibilidad de la arquitectura de protocolo que hablamos anteriormente. Significa que a lo largo de las próximas décadas, la gente está libre de inventar nuevos protocolos que soporten estas aplicaciones. Así que estoy convencido de que los mejores días de internet todavía están por llegar. No solo desde el punto de vista de las cosas que podemos hacer, las velocidades que podemos tener para operar. Piensen en las tasas de datos que podemos lograr hoy con fibra óptica. Son 400 gigabits por segundo por canal. Y esto literalmente puede verse un terabit por segundo en algún momento. Y se ha visto el crecimiento rápido de la conexión de los cables submarinos y los satélites de órbita baja, como Starlink, por ejemplo, OneWeb y Kuiper. Y esto se traduce en la capacidad de evitar acceso a internet porque cada pulgada de la Tierra y de los océanos podrá ser alcanzable por estos satélites de órbita baja. Y a lo largo de las próximas décadas vamos a ver una intensificación del acceso a internet y la disponibilidad de internet y, por supuesto, el crecimiento del backbone interplanetario. Así que lo fundamental en este momento sería el costo y cómo podemos lograr que internet se vuelva asequible porque, si bien está presente, no está asequible para todas las personas. Y eso no solo tiene que ver con el costo de acceso, sino también el costo de los equipos que se requieren para poder acceder a internet. Para todos, internet para todos. Un internet ubicuo es el principal desafío, no es un tema menor. Y es justamente aquí donde nuestra comunidad tiene la principal área de oportunidad. Nuestros proveedores de acceso a internet son unos actores relevantes para atender justamente este desafío. Y justamente ahora que hablamos de nuestra comunidad, pasamos a la última pregunta. Y le queríamos preguntar cuál sería el mensaje que nos pudiera dar a los que participamos de la ACNIC 36 y en general, a todos los que participan de nuestra comunidad, de la comunidad de la ACNIC, la ACPIRIN Forum. Y, por supuesto, aprovechamos para agradecer siempre la excelente disposición que tiene Bint y la elocuencia para recordar temas que sucedieron hace 50 años. Yo no me acuerdo qué desayuné la semana pasada y Bint con una gran elocuencia nos cuenta todo lujo y detalle de todas estas decisiones que tomaron. Así que, bueno, aprovechamos para dar el agradecimiento por adelantado y le preguntamos entonces cuál es el mensaje que da a nuestra comunidad. Adelante, Bint. Bueno, en primer lugar, lo que quiero hacer es darles las gracias porque aquellos de ustedes que nos están mirando son parte de la comunidad que ha hecho que Internet funcionara y que han trabajado tan duro para ampliar el acceso y hacerlo más confiable, más seguro. O sea que les quiero agradecer en nombre de los beneficiarios, incluyéndome a mí, por ese trabajo. En segundo lugar, hay un agradecimiento igual o debería ser igual por la evolución continua de la arquitectura y los protocolos de Internet y mucho de eso viene de la comunidad académica y también, francamente, del sector privado que innova para ofrecer nuevos productos y servicios. Lo tercero, diría yo, es que nos forzó la pandemia a acelerar nuestro uso de Internet para medicina remota, educación remota, trabajo remoto. Y hemos sido empujados, presionados a evolucionar esta capacidad en un curso de dos años cuando debería habernos llevado como 10 años. No es para nada perfecto, pero hemos aprendido mucho en ese periodo de dos años tan intenso. También hemos aprendido en el curso de la pandemia que hay verdaderas hendiduras en la uniformidad de acceso a Internet, hay verdaderas brechas. La brecha digital es real, es económica, algunas veces también es física, porque la gente en áreas rurales no tiene, por lo general, acceso adecuado a Internet. O sea que vemos muchas brechas digitales distintas que están presentes y ahora necesitamos trabajar colectivamente para salvar esas distancias, tender puentes para que todos puedan tener un acceso útil a Internet. Y yo sé que la gente que está en la comunidad de la CNI, que está comprometida con eso, y quiero alentar ese compromiso y ese esfuerzo continuo para hacer que Internet esté verdaderamente disponible para todos. Un poco con cierto sentimiento de pena me da el haber llegado un poco al final de la entrevista. Creo que fue, para mí de hecho fue una experiencia muy linda poder participar de esta actividad. Y quisiera hacer algunos comentarios de cierre, a modo de resumen, repasar un poco lo que vimos. De la mano de Bint fuimos desde los comienzos mismos de Internet hasta el día de hoy y más allá, repasando las cosas que se hicieron bien, las cosas de las cuales él se arrepiente, de hecho usa la palabra arrepentimiento y usa la palabra error libremente. Desde los inicios en los cuales aparece esta idea de independizar la doble ignorancia, ¿se acuerdan? De la ignorancia hacia abajo, la ignorancia hacia arriba, que es una idea, yo diría que es probablemente la más fundamental de todas estas ideas, que es lo que ha permitido que básicamente después todas las partes que componen Internet las hayamos ido cambiando a lo largo de los años. Estas decisiones tempranas que podemos resumir quizás en dos conceptos que son el de flexibilidad y modularidad, flexibilidad para ir agregando nuevos elementos de diseño y modularidad para hacer como esa especie de rompecabezas en los cuales los protocolos y las aplicaciones pasan a ser de alguna manera piezas que vamos utilizando a medida que las necesitamos y las dejamos de utilizar cuando no las necesitamos más. El tema de los nuevos transportes, a mí me parece súper importante eso, de hecho porque fíjense que la evolución en términos de tecnologías de radio es una cosa que no se detiene y por suerte no tenemos que cambiar toda la Internet cada vez que aparece una nueva generación de celular. De hecho ahora estamos escuchando mucho de 5G, pero si ustedes buscan en Google van a ver que ya hay menciones y hay trabajo en lo que se llama 6G. El Wi-Fi lo mismo, ni siquiera la idea de Wi-Fi existía cuando de estas cosas se crearon. Hay ciertos arrepentimientos, los aspectos de seguridad, quizás no haber integrado la criptografía extremo a extremo cuando en las etapas tempranas de Internet de alguna manera se subsana años después con el tema de la modularidad, pero bueno, no deja de ser algo con lo cual seguimos luchando hasta el día de hoy. Hay un aspecto técnico que es destacable que tiene que ver con el uso de Hiperversion 6, que lo menciona por ahí, que es el tema de la inteligencia en los bordes. Los dispositivos, el procesamiento difícil se hace en los dispositivos, se hacen los celulares, se hacen las computadoras, no se hacen los enrutadores. Los enrutadores trabajan a escala y hacen una operación muy simple. Esa separación es lo que permite que uno pueda innovar libremente, porque en definitiva solamente hay que actuar sobre los extremos. Dicho de otra manera, cuando aparece una aplicación nueva, ustedes se bajan la app en el teléfono, pero no tienen que hacer una ingeniería de toda la red y cambiar el Wi-Fi de la casa porque hay una app nueva. Hay aspectos también que van a lo más, si se quieren, a determinadas conductas humanas o cuestiones organizacionales que hicieron también posible que se pudieran aprovechar estas ventajas. De hecho, estas ventajas o ideas buenas de diseño no hubieran sido aprovechables sin un adecuado correlato en lo que era la forma de pensar y la forma de trabajar, el tema de la colaboración entre personas, lo que después se llamó el IETF, otros organismos de estandarización que nombraba Oscar, como el W3C, que ni siquiera existían en esa época, pero que de alguna manera soportan o apoyan la misma idea de trabajo colaborativo. Hay, sin duda, también desafíos a futuro. Uno de los desafíos quizás que más nos interpela, me parece, de lo que menciona Bint, es el tema de conectar a aquellos que todavía no están conectados. Habla de la brecha digital, de cómo esa brecha es real y habla de cómo la pandemia expuso, de alguna forma, esa brecha digital, haciendo de que, si bien muchos de nosotros o todos los que estamos aquí presentes pudimos seguir con nuestra vida, no le voy a decir que normal, pero más o menos normal, hubo gente que no pudo aprovecharlo de la mejor manera. Tenemos un futuro muy rico delante nuestro, pero no exento de desafíos como él mismo lo comenta. Así que, bueno, yo por mi parte creo que esta es mi última intervención. Muchas gracias, Oscar. Te dejo con el cierre. Gracias, Carlos. Rápidamente, para revisar nuestra nube de conceptos, para ver qué opina nuestra comunidad. Pueden ver que alrededor de 250 personas se conectaron al ejercicio, a la dinámica, y hablan de escalabilidad, seguridad, bueno, la percepción que tenemos de seguridad, obviamente, y todo lo que se ha hecho para aportar seguridad y confianza a las transacciones, colaboración, BGP, direcciones IP, IPv6. BGP aparece nuevamente, flexibilidad, DNS, flexible, diferentes términos para un mismo concepto, y en general, algunos de los elementos que aquí también se mencionaron. Bueno, yo quiero agradecerles, no solamente a los que participaron en la dinámica, sino a todos los que están conectados a través de los diferentes medios, tanto en línea, a través de nuestro Zoom del evento, YouTube, el Hub de Pergamino. Muchas gracias por animarse a hacer este esfuerzo, este ejercicio, este experimento. Ojalá podamos replicar este ejercicio. Así que, por nuestra parte, sería todo. Muchas gracias. Adelante, André.